Enseñe 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 El rezo, volví si cada vez rezo, aquí va a ir en el rezo, en la pendejo de los cabezos. Feliz, feliz y muy contento, como iba a imaginarse. Feliz, feliz y muy contento, como iba a imaginarse. Feliz, feliz y muy contento, como iba a imaginarse. Feliz, feliz y muy contento, como iba a imaginarse. Feliz, feliz y muy contento, como iba a imaginarse. Y somos los arrieros del pueblo compas